Aun cuando las guarderías tienen la posibilidad de operar en medio de la pandemia por tratarse de una actividad esencial, algunas optaron por suspender su servicio para evitar imponer riesgo a los niños y trabajadores. La titular de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios, Blanca Pulido Medrano, señaló que las guarderías se consideran como necesarias, pero la mayoría determinó la suspensión por el riesgo para trabajadores y los niños. La funcionaria estatal aclaró que el Comité Estatal de Seguridad en Salud nunca suspendió las guarderías. Sin embargo, ahora en la fase 3 de semáforo epidemiológico se están activando los protocolos publicados en la página de coronavirus y en la COEPRIS. Con muy bajo acuoro o muy poca ocupación en estos niños, porque cada institución está cuidando desde el punto de vista protocolario de no exponer ni a los trabajadores ni a los infantes. Entonces, esto también nos ha generado el que verifiquemos la aplicación de estos protocolos como tal y pues con situaciones muy, muy afortunadas en ese aspecto de que no se, de que se está cumpliendo con los protocolos de manejo en las estancias infantiles. Indicó que las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social ya están reactivando sus funciones, están operando de manera paulatina, con muy bajo aforo y muy poca ocupación pero ya brindando los servicios. Con información de Ezequiel Izalde, CPS Noticias.